que ahorita estamos ante una andanada mediática que te está diciendo que llueve hacia arriba ¿no? te está diciendo que llueve hacia arriba donde viene un maremoto de información y de desinformación y te dicen que no, que estamos como una taza de leche simplemente un congresista presenta esa contienda de competencia y le congeló toda la idea que tiene el presidente de cerrar el congreso para salvarse la cana y si Salvador Solá renuncia se tendrá que ir a su casa y el presidente disolver ¿cómo vas a disolver? pero en fin, había Javier Velázquez que es Kenco respecto a la cuestión de confianza y como sabe Salvador Solá que le pueden dar la cuestión de confianza y le dicen apliquemos el reglamento como les he explicado en unos minutos para que se dé el cambio constitucional según la constitución que es en dos legislaturas continuas y dice no, 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 tiene que ser en 15 días y tiene que sin cambiar sustancialmente lo que nosotros decimos ¿y quiénes son nosotros? ellos un grupo de notables que de repente no son tan notables porque el que Alan Wagner sea mi tío y le tenga mucho cariño no lo hace abogado procesalista ni a mí me hace diplomático, ¿no es cierto? y el señor, excelente persona, el señor hincha de la Alianza Lima que ha sido Fernando Tuesta, que también tuvo sus problemas cuando estuvo en la OMP será muy notable para algunos y de repente no es notable para otros Martín Tanaka yo aprecio Martín Tanaka, me parece el hijo del señor Miyagi ¿me entiendes? bacán pero eso no hace que el señor tenga la legitimidad de ningún congresista ni uno porque si no, ¿para qué queremos congreso? hacemos comisión de amigos, de notables y reformamos las AFPs por dar un ejemplo el ministro Ceballos ha dicho que no hay que tenerle miedo a las empresas nacionales que la actividad del Estado puede ser perfecta a la de un Estado empresario y puede tener una aerolínea de bandera esto lo dice el señor Ceballos para el común de los economistas eso es una barbaridad pero si le pones al señor Alan Ferl y le pones al señor Pedro Franke y te consigues 5 o 6 economistas rojos más van a decir que está bien entonces esos hacen un cambio constitucional y cambian la constitución y volvemos a tener Empresa Nacional de Puertos Empresa Nacional de Ferrocarriles Aeroperú los cines todos los cines del centro de Lima se los expropiaron a la familia Prado entonces el cine TACN el cine República te vas a ver tus pornos ahí pues porque también hay libre empresa ¿no? y puedes tener otra vez casa para comercializar el arroz el azúcar y en una de esas tienes EPSA ¿se acuerdan de EPSA? que tiene un Tupac Amaru EPSA era WON EPSA era supermercados peruanos EPSA era TOTUS entonces van a tener supermercados eso según este señor Ceballos se puede hacer se consigue 10, 15 más que hacen eso presentan su reforma constitucional y ahora otra vez Estado Empresario ¿eso tiene sentido? no lo he explicado así como para bruto ¿no es cierto? para que Salvadorcito me entienda estás dejando mal al Santa María hermano cuando yo era chivolo era el mejor colegio del Perú y a ti te tienen derecho a bullying en el colegio hermano porque a nosotros nos explicaban y nos enseñaban a razonar desde que somos chiquitos ¿no es cierto? ahí no había ideología no razona piensa ¿por qué fueron las guerras napiolónicas? ¿por qué fue la guerra? ¿por qué fue la guerra del guano? o sea ¿por qué Alejandro Magno va e invade más allá del Asia? ¿qué cosa era la ruta de la seda? ¿no es cierto? o sea nos hacían pensar de chivolos ¿no es cierto? Platero es dulce tierno suave tal como si fuera algodón los espejos de sabache de sus ojos son como todos gotitas de cristal negro tú has leído a Platero Salvador no seas burro como Platero digo ok ¿qué habla entonces Javier Velázquez? nosotros el día de ayer hemos tenido una reunión de bancada y hemos deliberado y en el sentido de que la carta es muy provocadora parece que hubiera la intención de que no se dé la confianza porque los términos en los que ha sido enviada y el antecedente también de la forma como el presidente se ha expresado en el Congreso y parece que tienen la intención de que nosotros les neguemos la confianza al Poder Executivo cuando en el fondo las cinco materias que ellos plantean que deben ser aprobadas me parecen absolutamente viables como para poderlas aprobar pero pero es inaceptable que un Congreso democrático por ejemplo se someta a que un poder extraño que es el Poder Executivo le establezca un plazo que le establezca la materia como debe ser aprobado y la verdad que por eso hemos expresado la preocupación los cinco parlamentarios no ha habido de ninguna manera una intención de querer rechazar si te gustó este video ya sabes dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook mueve la campanita suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube y por supuesto comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter Compu Palas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance computadoras Macs iPhones iPads Androids Samsung servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compu Palas iPads 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 iPads